¿Sabéis por qué en inglés hay unos adjetivos que terminan en "-ed", y otros en "-ing"? Muy sencillo, porque en inglés el verbo to be significa ser y estar a la vez. Y esto es una pobreza del inglés, porque dos significados tan importantes como ser y estar no deberían estar en la misma palabra. No es lo mismo decir soy aburrido que estoy aburrido, por ejemplo. Como no podemos cambiar el verbo to be porque ya es lo que es, lo que hacen los ingleses es cambiar la terminación del adjetivo que va con to be. Cuando hablo de estar añado "-ed", I'm bored, estoy aburrido. Y cuando hablamos de ser añaden la terminación "-ing", I'm boring, soy aburrido. Más ejemplos, I'm interested, estoy interesado, I'm interesting, soy interesante. Gracias. 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 Gracias.